Sí, claro, es él. Sí. Aquí está, esta es la imagen del día, la imagen que consiguió el fotógrafo Pastor Moreno hace 35 años en el Parque Pío X de Bucaramanga, donde el hoy procurador Alejandro Ordóñez citó, mediante panfletos, a quienes quisieran incendiar publicaciones que consideraran pornográficas o paganas. La fotografía la encontró el periodista Daniel Coronel en la caja de un coleccionista y Noticias Uno consiguió en Piedecuesta Santander a su autor.